La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha presidido la primera reunión de esta legislatura de la Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional, a la que han asistido representantes de las comunidades y ciudades autónomas. Mabel Deu, como consejera de Presidencia y Gobernación del Ejecutivo de Ceuta, ha asistido a este encuentro en el que se han abordado asuntos como las funciones de este organismo dentro del Sistema de Seguridad Nacional, el proyecto de integración progresiva de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en el Sistema de Seguridad Nacional e informes sobre el ejercicio de seguridad nacional CRISEX 2020, previsto del 15 al 21 de abril próximo. Carmen Calvo ha destacado en la reunión la voluntad del Gobierno de avanzar para incorporar a las autonomías en el diseño y planificación de la política de seguridad nacional, de una manera preventiva y también proactiva. Gracias. Gracias. Gracias.